Hola, hola, ¿qué tal? Hablemos sobre el poder de liderar, ese poder que usted lo lleva innato. Recuerda que usted tiene el poder de la escucha. Cuando usted escucha, para poder aplicar su liderazgo, tanto su liderazgo personal como su liderazgo grupal, usted se va a dar cuenta de la importancia de haber aprendido el valor de la escucha en su área de liderazgo. Si usted necesita ayuda en esta área, hablemos uno a uno de Conexar al Corazón. Recuerde, sígame para regalarle más consejos porque yo soy su amigo servidor, Néstor Alfaro. Conexar al Corazón